Una conducción política acertada, adecuadas estrategias de salud pública, medidas de aislamiento con apoyo de todos los sectores y una monumental movilización de todo el país son parte de la fórmula cubana contra la COVID-19. La estrategia toma de las mejores experiencias de naciones que han logrado contener la pandemia y se basa en un riguroso pesquisaje que busca los casos de contagio y los aísla, así como a sus contactos. Diversos hospitales cubanos abandonaron sus actividades habituales y lideran hoy el enfrentamiento, mientras que no pocas escuelas e instituciones del país se han convertido en centros de aislamiento. El país reguló sus fronteras nacionales, habilitó instalaciones para el aislamiento obligatorio de quienes regresaran y aplicó medidas en todos los sectores para apoyar el necesario distanciamiento social. La suspensión del curso escolar, del transporte público, de los trabajos no indispensables, de todo evento cultural, político o deportivo que supusiera concentraciones son algunas de las más importantes. Se decretaron en cuarentena o aislamiento localidades del país con casos activos y fruto de ello ya cierran parte de los eventos de transmisión local de la enfermedad. Los científicos cubanos también han desempeñado un rol clave en el enfrentamiento a la COVID-19. Ellos han desarrollado novedosos fármacos así como protocolos de investigación a partir de productos cubanos de probada eficacia ahora estudiados frente al nuevo coronavirus. Toda Cuba, en resumen, es hoy una fuerza de prevención y contención contra la pandemia.